Música 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 Mi bellina hermosa cuando todo vino Dejo mi sensación y dejo en ti como mi padre Música 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 Me Gospel Música 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 Mañana pasado, yo voy a tu casa Tu mamá te ordena, una silla para mí Ponte chiquitita, mi piel no mira a Valver Ponte muy contenta porque estoy aquí Ponte chiquitita, mi piel no mira a Valver Ponte chiquitita, mi piel no mira a Valver